En Pandora, Historia de Monige ZZ, narrado por Sara Liz. Solo puedo sentir el frío que atraviesa mi ropa al estar sentada en esta banca. La noche no puedo ocultar mi figura, sin embargo es tan densa, como quisiera al menos poder ocultar lo suficiente mi sufrimiento, pero aún guardo en mis manos ese pequeño gran dolor, esta pequeña caja. No puedo apartar mi vista de ella, habiendo sido causante de tanta dicha y ahora de tanto desconsuelo. Me pregunto, ¿cómo es posible que algo tan pequeño pueda causar tanta pena? El frío del metal con el que está hecha es comparable con el que siento en este momento. Sí, frío y dolor punzante, un agudo dolor. Tomo en mis manos la caja y la veo tan pequeña, y aún me cuestiono intentando encontrar alguna explicación. Como algo aparentemente sin tanto valor, puede ser mi consuelo y a la vez mi desdicha. El recuerdo de su contenido hace que llegue a mi memoria aquellos felices momentos, como hubiera querido que siempre tuviera algo en su interior, cualquier cosa, una nota, ya la verdad, no importa. Fría e inerte, no puedo soltarla. Me cuesta tanto desprenderme de ella, aún no tengo el suficiente valor de hacerlo. Siento que a pesar de todo aún me consuela. Las memorias que trae a mí deberían ser suficientes y el recuerdo debería llenar mi caja vacía. Sí, vacía, solitaria y fría, como mi corazón. La dejo a un lado de mí. La necesidad de detener las lágrimas que están en mi rostro me empuja a sacar un blanco pañuelo que yace en mi bolso. Ese pequeño trozo de tela que alguna vez estuvo dentro de esa caja que alguna vez vi como la fuente diaria de esperanzas y anhelos. Mi motivación. Siendo aún, hasta hace no mucho tiempo, mi ánimo ante cualquier situación. Esa esperanza de saberla llena de alguna sorpresa, tal vez maravillándome, como usualmente lo hacía al terminar mi turno. Siempre fui más fuerte que la curiosidad misma. Siempre con alegría y ánimo, aunque nunca perdía la impaciencia por saber su contenido. Aguardando. Teniendo el día con día esa esperanza de terminarlo y ver qué sorpresa guardaría. Y me preguntaba, ¿con qué maravilloso contenido me alegraría una vez más? Así, día a día, tal vez, por siempre. Por siempre. Tristes palabras que suenan. Cada vez más profundas, vacías, más dolorosas. Aún fresco está el recuerdo de la primera vez que la vi. Y, aquella mañana, fuera de la tienda de antigüedades del centro, habiendo tantas cosas maravillosas, esa sencilla caja azul fue la que llamó mi atención. Me acompañabas. Éramos amigos. Sin embargo, aunque no lo notaras, aún tenía esperanzas de que vieras algo más allá en mí y yo, tu eterna compañera, escuchando siempre. Paciencia. Alguna vez me habían comentado que esa en mí era una gran virtud. La llamamos Pandora, nos decía el anticuario. Nunca hemos sabido su contenido debido a una pequeña falla en la cerradura y ha permanecido cerrada por muchos años. Y decidimos que permaneciera así. Y eso siempre nos pareció parte de su encanto. La persona que la adquiera, es posible que se lleve una grata sorpresa. Ese pequeño trozo de metal azul había robado mi total atención. Y lo notaste. Porque no tardaste mucho en preguntar su valor. No ponía gran atención a mi alrededor. Pocos instantes después, lo único que sabía era que era mía. La habías comprado para mí. Tómala, es tuya. Es un obsequio que quiero darte. Claro, si me lo permites. Mi sorpresa, al recibir un regalo tuyo, fue tan grande que no pude contenerme. Te robé un abrazo y solo un beso en la mejilla. Ese trozo de metal era mi tesoro más preciado. Lo tenía en el lugar donde más lo necesitaba. El saber únicamente yo que provenía de ti, esa parte es la que aumentaba su valor. Un día no lo encontré. Mi desesperación era tan grande y sé que mi humor no fue del agrado de muchos en el puente. ¿Cuál fue nuevamente mi sorpresa al verte llegar con ella en las manos? Sí, la habías arreglado. Sin embargo, me di cuenta que tu rostro no denotaba mucha felicidad. No tenía contenido alguno, me dijiste. Sin embargo, tu tristeza al percatarse del vacío en esta hizo que en mí sucediera la tristeza similar. No por lo que pudiera contener, sino por la esperanza que guardabas en el contenido de la pequeña caja de metal azul. Tomé tu mano y te miré, queriendo decir tantas cosas. Intenté, mas no pude pronunciar palabra alguna. Solo sonreí, asentiste. Me regalaste una maravillosa sonrisa también, que sé que de alguna manera hice que te sintieras un poco mejor. Te prometo, Lisa, que en la tarde encontrarás todos los días una pequeña sorpresa adentro. La alegría que sentía ante esa promesa fue lo suficiente para que todos los días esperara la sorpresa que guardarías en su interior. Impaciente me encontraba, pero feliz. Muy feliz. Sé que en el transcurso de esos días pasaron muchas cosas. Sin embargo, esa caja nunca estuvo vacía. Ciertos días en el interior solo yacía un pequeño recado. Espero que tu día haya sido maravilloso. Espérame, te acompaño a casa. Otros días tal vez solo un caramelo o una pequeña flor. El contenido no era realmente importante. Lo maravilloso aquí es que provenía de ti. Tonta que fui. ¿Cómo podía alimentar mis esperanzas de lo que serían unas sencillas muestras de amistad? Si solo era eso. Una maravillosa compañera. Una amiga confidente. O cuanto nombre existiera solo para eso. Una persona más en tu vida. Podía percibir un cambio, mas no quería dar mayor importancia. Sabía que algo sucedía más mi temor a preguntar que era mayor que mi curiosidad. Esa respuesta de sus labios sería mi condena. Y por tanto postergaba el momento en el que nos encontráramos para que me revelara esa realidad que no quería escuchar. Pero mi corazón siempre supo. Día a día yo escuchaba como fiel amiga tu sentir y tu pesar hacia ella. Y yo en algún momento dejé de ser la oculta enamorada para convertirme en la amiga confidente. Siempre me pregunté de dónde saqué ese ánimo para darte esos consejos de valor y que te confesaras ante ella. Tal vez ocultamente sentía que serían frases para mí. Pero vivía continuamente alimentándome de una esperanza que sabía nunca llegaría y nunca llegó. Seguía día a día esperando cada mañana el regalo de la caja. Y poco a poco estos se hacían más y más espaciados. Y por mí, más y más esperados. En algún momento me olvidaste o tal vez la realidad nunca me recordaste o pensaste en mí como yo hubiera querido. Al menos no de esa manera. Día a día, al terminar mi turno, buscaba y no perdía esperanza de que esa pequeña caja guardara un secreto o un pequeño tramo de felicidad que compensara todos los días en el que no haya existido contenido alguno en ella. Pero más y más pequeña se volvió la esperanza de que el contenido en una sencilla frase de ánimo apareciera. ¿Acaso era demasiado lo que pedía? Sí, tal vez lo era. Tal pareciera me evitabas. ¿No querías verme más? Me preguntaba. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Nunca más me buscaste? Yo no lo hice tampoco. Solo nos veíamos lo estrictamente necesario. Tu frío silencio lo dijo todo. Sé que de haber querido saber algo de mí, algo hubiera sucedido. Sin embargo, no sé por qué en lo profundo de mi corazón sentía como si quisieras decirme algo. En algún momento parecía el apropiado para tomar suficiente valor y repentinamente te alejabas. Si algo me querías decir, ¿acaso era algo que no querías? Tal vez tenías miedo por mí, de mi reacción o de saber perdida a tu fiel amiga. Sí, solo para ti era eso, Lisa, tu amiga. De lejos te sentía confuso. Quería preguntarte qué sucedía. Pero tu mirada no lo sé. Tal vez guardé silencio. Sé que hubiera estropeado más las cosas y hubiera terminado con la poca cordialidad que quedaba. Recuerdo que en algún momento mi curiosidad pudo más y más y solo se me ocurrió recorrer a nuestros amigos mutuos. En algún momento, Max Mirilla e incluso mi gran amiga Claudia, esos amigos que de alguna forma me adivinaban mi sentir hacia él. ¿Aún no te ha dicho nada? Esa pregunta vertía más bien como respuesta de una habitual más un hondo silencio posterior. Una a una nuestras amistades repetían la misma pregunta y yo sin respuesta. ¿Acaso no querían hacerme sufrir más? ¿O sería suficiente mi estado físico que no querían agravarlo con un comentario que empeorara mi situación? Solo pude interpretar ese silencio. No había mucho que decir. Tal vez no existiría un tal vez. No para nosotros. O si lo habría, solo para ella. Min Mei. Finalmente mis palabras dieron con esa respuesta que me había sido negada. La había escogido a ella. Solo un buen día y hasta mañana, de su parte llenaron mis posteriores días y el recuerdo de aquella pequeña cajita. La veo, ya no hay lágrimas. Y finalmente guardo el blanco recuerdo que la contuvo en el bolsillo. Tomo nuevamente la caja. Esa mañana la extravié. No sé de qué manera no la encontraba y mi mundo y mis gratos recuerdos habían perdido y mi angustia ante esto era inmensa. Todo el día la busqué. No podía dejarme de culparme por mi descuido. ¿Dónde la había dejado? Mi único tesoro. Pandora. Me decía mi corazón que la volvería a encontrar. Pero, ¿acaso puede crearse un vínculo inerte con una caja de metal azul? Esa tarde de alguna manera regresó a su lugar. Como siempre parecía que jamás hubiera desaparecido. La tomé y di gracias que alguien se hubiera apiadado y la haya regresado. O tal vez su nulo contenido y el poco valor que le pudiera representar la caja a alguien no hubiera sido suficiente para quien se la llevó. En realidad no importaba. Estaba aquí nuevamente conmigo. Hoy, este día, se cumplía un año. Un año más de conocerte y sé que no lo recuerdas. Pero conservo esa pequeña parte de ti. Mi día transcurrió como tantos otros, pero no me sentí sola. De alguna manera estabas aquí conmigo. Intenté que transcurriera normal. Como todos los días. Hasta hace pocos momentos que supe por rumores que preciosamente hoy se lo propondrías. Finalmente le pedirías matrimonio. Solicitaste tu salida temprano y fue aceptada. Yo la acepté. Terminé mis labores y me retiré silenciosamente sin que nadie notara mi dolor. Tenía que suceder precisamente ese día, ese acontecimiento. Me fui. Deseaba caminar. No me interesaba llegar a ninguna parte. Solo quería estar yo y el recuerdo de ti y mi pequeña caja azul. Sentada en este parque, no sé si acaso el frío o el dolor que me hace estremecer. Sé que solo hoy, solo por hoy, me permitiré nuevamente morir por dentro. Siento como el helado aire choca en mi rostro y mis brazos no son suficientes para brindarme calor. Mis lágrimas nuevamente me traicionan. Aprieto en mis manos esa pequeña caja esperándome consuele. Y la aprieto más y más y solo logro que mis frías manos me lastimen ante este esfuerzo. Pero ese dolor no es comparable con el dolor de mi morir poco a poco. Mi desconsuelo no cesa. Repentinamente alguien toma asiento al lado mío y me brinda un pañuelo. Veo ese trozo de tela y lo tomo. Agradezco ese sencillo proveniente tal vez de una persona que se apiada de alguien que no puede contener su dolor. Gracias. Y solo logro que mis palabras se escuchen. Quedas. Ahogadas. ¿Abrirás la caja? No contiene nada. Regreso al pañuelo y mis ojos quedan sorprendidos ante la imagen que se presenta ante ellos. Pero, Rick, ¿cómo? ¿Qué haces aquí? Si eres tú, mi mente no podría ser capaz de recrear una imagen a ti. Aún así, a pesar de tanto dolor. ¿Dónde estabas? Estuve esperando que salieras desde muy temprano. Me pregunta. A pesar de la respuesta que se niega a salir de mis labios. Yo... Yo... Necesitaba caminar. No podía decir más. No quería echarme a llorar nuevamente. Ya me había conseguido un poco el control sobre mis emociones. Y sobre mí misma. Solicitaste temprano tu salida. Espero que te haya ido muy bien. Debió ser algo muy importante. Le pregunté. Sí, así es. La solicité porque tenía que hacer algo muy importante. Y bien. ¿Cómo te fue? Aún no lo sé. ¿Aún no ha sido? ¿Te estoy quitando tiempo? Lo lamento. Será mejor que no te retenga. Nos vemos mañana. Si quieres, me puedes contar cómo te fue. Debo tener valor. Sé que hasta ahorita lo he manejado muy bien. Pero no sé cuánto más pueda resistir. Debo irme rápido. Tanto como me sea posible antes de que ya no pueda controlar mi interior. Para eso estamos las amigas. ¿No es así? Intento brindarle mi más sincera sonrisa. Pero no sé por qué siento que el dolor me traiciona. Debo irme de aquí y ya. Intento levantarme. Pero su mano me detiene. Espera. Solo puedo ver su brazo reteniéndome. No puedo ver su rostro. Sé que en el instante que mis ojos se cruzaran con los suyos, no podría más. ¿No piensas abrir la caja? ¿Cómo? Su pregunta me causa sorpresa. Volteó a ver mi pequeña caja. ¿Qué tanto pudiera interesarle si permanecería cerrada o no? ¿Acaso habrá olvidado algo ahí? No. Es imposible. Día a día he buscado algún contenido y recibo la misma respuesta. Vacía. Como mi corazón de su afecto. Regreso mi mirada a la pequeña caja. Levanto despacio la pequeña tapa. Descubro en su interior otra pequeña caja marrón de terciopelo. ¿Qué es esto? Nuevamente veo su rostro y su mirada solo asiente, queriéndome decir sin palabras que la abra. Abro y miro el contenido de esta. Mis ojos no pueden creerlo. ¿Cómo es posible? Un anillo. Pero, ¿cómo no puedo creerlo? ¿Acaso estaba jugando conmigo? ¿Pretende que esta sea la última estocada que finalmente parta mi corazón en dos pedazos? ¿Qué piensa que diré? ¿Acaso no piensa que el recuerdo de este momento me destrozará infinitamente toda la vida? No, en efecto no pensará en esto. Dirá que soy su amiga. ¿Acaso no piensa que me alegre por él? ¿Por alguna acción o impertinencia mía? No, en efecto no quiero pensar y ya no importa. Estoy a unos pasos de llegar a casa finalmente. Necesitaba caminar mucho más para despejar mi mente tomando la ruta más larga. Me ha sentado bien mi mente y mi pensamiento. Se ha ido aclarando. Sin embargo, a lo lejos percibo una sobra sentada en la entrada de mi puerta. Poco a poco me acerco y lo veo ahí, sentado. ¿Rick? ¿Qué haces aquí? Lo veo sumido en una profunda tristeza. Me pregunto si no le habrá agradado el anillo. Tal vez lo rechazó. No, no lo creo. ¿Te encuentras bien? No debí preguntar. Me temo que es obvio. Su estado. Sin embargo, un guardo esa esperanza de que solo sea una pregunta y se dé cuenta de que a pesar de todo cuenta conmigo. No, me temo que no. Lo veo abatido y profundamente triste. Si mi dolor era grande, el sentir el suyo no encontraría palabras para describirlo. Pero si era muy hermoso. ¿Qué sucedió? Hermoso, ¿tú crees? ¿Y tienes alguna explicación? Intentó ahondar un poco más pensando que si tal vez él hablaba lo haría reconfortar. ¿No? Entiendo también su dolor. Lo abrazo pero lo siento tan frío, tan distante. No corresponde mi acción y solo escucho en él unas ahogadas palabras. ¿Por qué? Yo sencillamente no lo sé, Rick. ¿Por qué me rechazaste? Mi abrazo se toma helado. No he comprendido bien sus palabras. ¿Acaso? ¿Cómo has dicho? Me separo despacio de él. Creo no haber escuchado bien sus palabras. ¿Por qué me rechazaste? Lo miro incrédula. No entendí bien sus palabras. O tal vez... ¿Yo? Yo no comprendo. Yo... Miro sus ojos con mezcla de llanto y dolor contenido. Me alejo un poco. No sé qué pensar. Me giro nuevamente ante él y veo que aún en su mano guarda la pequeña caja apretando con fuerza. Me acerco y tomo su mano nuevamente tomando aquella cajita de color marrón. Abro nuevamente su contenido y lo veo a los ojos fijamente. ¿Acaso este anillo no era para mi, May? Siento su mirada con un dejo de extrañez escudruñándome. Puedo sentir cómo su ira y su confusión se van transformando en sorpresa y dolor. Con una sola pregunta me doy cuenta que él ha comprendido cómo todo ha asumido cada situación en un mar de errores y confusión. Su dolor, el mío, el malentendido que nos llevó hasta este momento. Nos miramos y comprendemos que el tiempo y los errores que hemos vivido hasta este momento nos han dado la capacidad de decirnos todo con una mirada. No solo con nuestros ojos, sino con nuestro corazón. Tomo la caja. Él nuevamente saca su contenido. Toma mi mano y coloca tan hermosa y esperada prenda en ella. Es perfecto. Mis lágrimas corren. Me doy cuenta que el viento frío finalmente deja de sentirse también en mi alma. He dejado finalmente de guardar solo sueños que pensé que eran imposibles, inexistentes. No sé de qué manera finalmente me doy cuenta que todo en la vida es así. Inesperadamente cambia. Veo a la persona para quien pensé yo era invisible tomar la pequeña caja azul que me ha representado tanto a mí, llegando a convertirse en algún momento hasta mi corazón, donde yo guardé mis anhelos y mis alegrías. Lo veo colocar finalmente dentro, representada en esa caja de color marrón, sus esperanzas, su vida adentro, por siempre yaciendo en Pandora también. Fin. ¿Qué tal Robofans? Espero que se encuentren muy muy bien. Este fic es una de mis amigas más antiguas en este fandom y que también es escritora y que desgraciadamente nunca se animó a seguir escribiendo parte del fandom de Robotech, pero es una excelente escritora, como lo podemos ver aquí en este maravilloso fic, que siempre me ha gustado, se me ha hecho una mezcla así de nostalgia y desesperación y tristeza y luego la alegría, pero se queda uno con esa sensación así como... Pero bueno, es un fic hermoso, es la primera vez que traigo un fic de ella aquí al canal, espero que les haya gustado. Supongo que muchos de ustedes ya lo conocían porque es un fic que tiene ya bastante tiempo por aquí en la plataforma. Pero bueno, sin nada más que decir, no me queda nada más que recordarles que no se les olvide suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita, compartir este video, revisar las listas de reproducción, pero sobre todo recuerda que aquí se vale soñar. Bye.